Un tremendo susto se llevó a una mujer en Pensilvania al descubrir una boa enorme de 8 pies de largo para ser exactos debajo de su carro. Ella hizo el hallazgo a la salida de una consulta médica. Bueno, fue entonces que llamaron a un experto que vino a sacar a la boa de entre los cierros. Las autoridades están tratando de averiguar de dónde vino. Usualmente ellas buscan un lugar calientito y privado y definitivamente la parte de abajo de un carro sí que lo es. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.